Senegal, Marruecos, a Chinchulín de nuevo. ¿Por qué no me aparece el bicho? Porque vino el fumigador ayer. No, mamá, Cristiano Ronaldo. Compré mis sobres y no me aparece nunca. Paja, ¿qué cagas al bicho si el mejor del mundo está acá mismo? Sí, tenés razón, si yo estoy acá. Opa, Portugal 7, Portugal 7. Pepe, ¿cómo Pepe? Portugal 7 es el bicho, ¿no, Pepe? Ah, malísimo. Eh, vos, Pepe, seguís jugando. Pensé que te había retirado. Claro que sigo jugando. Te voy a cagar a patadillas, boludillo mordelón. Eh, ¿qué te pasa, vos? ¿Crees que te muerda, vos? Tranquilos, muchachos, tranquilos. Ahí necesitamos una distracción. Ya sé. Arquero de Australia, ponete a bailar. Tranquilos, muchachos. Vamos a bailar un poquito, tranquilos. Bueno, a ver, último sobre. Ah, no, no me vino el bicho. Y encima me vino Chinchulín de nuevo. Y cuatro cartas. Me cagaron una carta. Todo malo. Se queda a dormir, Tiaguito. Acordate que se hace pisa encima. Hay algo más falta, Dios. Hola, tío. Guau, figurita. ¿Me puedo llevar alguna? Sí, Tiaguito, llévate ese sobre que me vinieron cuatro figuritas. Agarrate a Chinchulín que lo tengo 80 veces, Dios. Guau, me tocó el bicho. ¿Qué? ¿Cómo el bicho? Sí, estaba pegada a la figurita de Chinchulín. Es mi día de suerte. ¡Dámelo, Tiaguito, el bicho es mío! No, es mío. Dijiste que el sobre era para mí, así que el bicho me corresponde. ¡Le voy a decir a tu mamá! Pero vení para acá, Tiaguito, la cucha. Che, mamá, ¿qué le pasa al gallo Bartolito? Está hace media hora ahí en la quina parado sin hacer nada. Le está arruinando el cumpleaños al Santi. Pobre mi hermanito. El señor me dijo que tenía hambre, pero Santi se comió todo lo del cumpleaños, así que le di un par de brownies. Pero mamá, ¿qué brownies? Si vos no cocinaste ningún brownie para el cumpleaños del Santi. Agarré los que estaban en tu habitación. Bartolito se comió como ocho de tus brownies. Uy, pero Lacón. ¿Y a qué puedo jugar para olvidarme del reto de septiembre? Necesito jugar algo que no antoje. ¿Y el FIFA, un fulbito, no te va a antojar? No, está la chica del fútbol femenino y está Alex Morgan que... ¡Ay, Dios! Y jugáte un lorcito que no te antoja. Dale, jugáte un lorcito. Dale, dale. No, está Morgana, Luke, Salle. Y además no te voy a jugar. Estoy tratando de adelgazar. Un Resident Evil, entonces. Vamos a aniquilar zombies. ¡Claro, zombies! ¡Claro! No me puede antojar un zombie. Ah, no, pará. Está Lady Dimitrescu. No, deja, deja. ¿Un Furry Love, entonces? ¡No! Ah, entonces te antoja el Furry Love, eh. No, no, lo que quería decir es que... Un juego retro quiero jugar eso, el Tetris. No me puede antojar el Tetris. Ay, no, no, no. Ese Tetris parece una enorme... Ay, no, no. Mejor el Pac-Man, mejor el Pac-Man. Ay, por Dios, señora Pac-Man. Qué linda que está. No, no, no. ¡Ay, carajo! No hay ningún juego que sea inantojable. Pou, Pou. ¡Claro! El Poucito. Un juego inantojable para toda la familia. Acá, Pou, Pou. Pou. ¿Qué juegas el Pou? Podés jugar, podés cambiarle la ropa, podés sacarle la ropita, podés bañarlo, podés enjabonarlo. Salgan de mi habitación. Pou, Pou, Pou. Salgan todos de mi habitación. Pou, quédate. Salgan todos de mi habitación. Salgan, salgan. Pou, 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 Pou. Ahora no puedo, mamá. Voy a hablar con mi Sugar Mami. La conocí en un Tinder de abuelita. Dice que le parecí lindo y todo. Hola, Norma. Ay, qué tonta. Es videollamada. Hola, Norma. Hola. ¿Cómo está, Norma? Ay, perdón. Esta tecnología. ¿Cómo está? Eh, bien, bien. Ay, Dios. Todo sea por la Play 5. Todo por la Play 5. Día de Champions. Ay, ¿por qué tan feliz, Muerte? Eh, que no vieron la noticia, muchacho. Ay, no. Otra vez el murciélago. No me la contés. No, Muerte, no teníamos tiempo para ver la noticia. ¿No ves que estamos definiendo cosas importantes para la humanidad? Escuchame, te cambio dos escudos por tu Mbappé. ¿Qué te parece? Jesús, dejá de ver lo mejor de Pablo Uruch y poné las noticias. Último momento. La reina de Inglaterra está al borde de la muerte. Sí, estoy a punto de llevarme a la reina. Uf, costó más que conseguirle una novia a Pablo Uruchi, pero bueno, se logró. Ahora mínimo unas merecidas vacaciones. ¿Qué vacaciones? Vos no te podés tomar vacaciones, flaco. Pero la gente se tiene que seguir muriendo, boludo. Tiene que haber enfermedades, accidentes y además he estado en comedia. Bueno, está bien. Aunque sea, me corresponde el bono económico por llevarme a la reina. No, el bono te correspondía si te la llevabas temprano. Ahora no. A la vieja, ¿cuánto tienes? ¿720 años? Sí, según mis números tardaste tanto que te corresponden 5 bolívares. Ah, que la reina era un rival de la edifícil. ¿Qué querés que haga? Bueno, aunque sea, cámbienme el traje de la muerte. Esto da menos miedo que el gacha life. Mirá, está todo roto. Ay, estaba jugando un arranque. Vení, boludito, que te tengo que tomar las medidas. ¡Y no te muevas, hijo de mil! Eh, no, 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 deja, Teresa, deja de ganar. ¿Saben qué? No me den nada. Al final, lo único que me voy a quedar es con la satisfacción de haberme llevado a la reina de Inglaterra. ¡Uy, hay novedades! ¡Uy, tengo un momento! Un rumor dice que la reina está mejorando y está fuerte como un roble. ¡Ah, pero la con... No hagas esto. Estoy muy pegriloso. Uf, al fin terminé de limpiar estos baños. Código marrón en el tobogán amarillo. Se solicita limpieza. ¡Ah, de nuevo, viejo! Es la cuarta vez esta semana, loco. Le dije, no vendan poroto, ciruela y leche chocolatada en el buffet del parque acuático que van a pasar estas cosas. Claro, total o limpio yo, ¿no? Claro, qué vivos que son, pero, viejo, qué trabajo de mierda, literalmente. Ay, daría mi alma por el nuevo iPhone. Tomá, firma acá y listo. ¿Qué? ¿De verdad? Pero es el nuevo iPhone, ¿no? Y viene con cajita y todo. Sí, viene con cajita y todo. Dale, firma. No, pero pará, si te vendo mi alma, que no quiero el 14. Quiero algo mejor. Quiero el 15, el 16, el número más alto quiero. Sí, superior al 14. Dale, firma. Y listo, a ver el iPhone, a ver el iPhone. ¡Sí, diablo, es la cajita de un iPhone! ¡No me fallaste! ¡Qué bien, es el iPhone número! ¿Qué es esto, diablo? Es un Nokia 1100. ¿Y qué es esto que dice todo? Y vos dijiste que lo querías con cajita y todo. No, pero me cagaste, diablo. Yo te pedí el nuevo iPhone, el 14 o mejor. Sí, es el Nokia 1100. 1100 es más o menos que el 14, boludito. No, pero el nuevo iPhone tiene una batería de 24 horas. Sí, y el Nokia tiene una batería de 24 años. Bueno, sí, tenés razón, pero el nuevo iPhone se banca 5 martichazos porque tiene Gorilla Glass. Sí, y el Nokia se la banca contra 5 gorilas. Bueno, pero el nuevo iPhone se puede sumergir en el agua como 5 kilómetros. ¿Y el Nokia? Tíralo al mar, vas a ver cómo se llama un tsunami. Bueno, sí, será fuerte lo que sea, pero no es el iPhone 14, viejísimo. Exige un reembolso. No, ya firmaste el contrato y no se puede romper. Ah, sí, vení que te tiro el Nokia, entonces. ¡Agárralo, Nokia, diablo, agárralo! ¿Qué? ¡No, pará, blanco! ¡Listo, listo, listo, listo! Listo, muchachos, ahora sí, eh. Ah, pero ahora no sé qué hacer con mi vida. Va, digo, con mi muerte. ¿Cómo que no? Todavía hay un montón de personas que tienen que llevarte en muerte. No sé, Mirta Legrán, Chabelo, Harry Maguire. Sí, pero la reina de Inglaterra era lo más grande que había para mí, ¿me entendés? Mi Miguel Ángel, mi capilla Cixina, mi gol a los ingleses. Sí, se demoró bastante. Un gol a los 120 minutos fue. Dale, muerte, no estés tan triste. ¿Cuándo te da el traje nuevo a la madre Teresa? No, me quería tomar las medidas, pero le dije que no. ¿Estás loco? Tener a la madre Teresa cerca de mi entrepierna es más peligroso que el cirujano con hipo. Vos necesitás algo oscuro, con capucha, ya sé. Jesús, dale tu traje a la muerte. No, papá, pero este es mío. Me lo regaló el tío Nortenio Abram. La reina de Inglaterra y se lo merece. Bueno, técnicamente yo no hice nada, solo me quedé con el crédito. ¿Qué? ¿Cómo que vos no te la llevaste? Sí, yo no hice nada, me enteré por las noticias, yo nunca la pude agarrar. Me pregunto a quién se la habrá llevado. Y papá, ¿cuándo me vas a comprar la Play 5? Eh, ¿qué Play 5? ¿Estás loco, nene? Dale, vos me dijiste que si no usabas la Dendo, vos me comprabas la Play 5. Sí, bueno, porque te estabas llevando a todos con la Dendo. Te llevaste al verdulero porque no te dio un tomate. Y se lo merecía el verdulero, si me cobras cinco tomates, dame cinco tomates. ¿Qué querés que haga? ¿Me vas a comprar la Play 5 o no? Sí, te la voy a comprar el día que se muera, no sé, la reina de Inglaterra. Ah, sí, ahora vas a ver, ahora vas a ver. Uy, pero lacón. Perdón, doctor Gutiérrez no quiere interrumpir su tendencia de TikTok, pero tiene otro paciente en el otro consultorio que vino por una extracción de muelas. Sí, ya sé, ya sé, lo dejé conectado a la anestesia cuando llegó. Termino la madera y voy para allá. Amadela, amadela. ¿Cómo que lo dejó conectado? Pero doctor, el paciente llegó hace dos horas, hace dos horas que está recibiendo anestesia. Eso significa que... Ay, no, no se grabó el amadelo, perdí todo, viejo, no te lo pudo creer. Vamos, lo tenemos que hacer de nuevo, de arriba, dale. Uno, dos, tres, amadelo, amadelo. ¿Perdiste septiembre? No, boludo, yo vengo aguantando como un campeón. Yo no me meto en internet, no veo películas ni revistas, no, nada me puede antojar. Uh, pará que me llegó un video de mi tío. Sí, el que trabaja en la metalúrgica haciendo ollas. Sí, lo voy a ver, boludo, mirá si me va a antojar un video de mi tío haciendo ollas. Ah, pero la cul. Ay, mirá mamá, un seguidor te hizo esto para vos que fumás, mirá. Ay, qué bueno, al fin algo útil que no es de pajín. Para, la que está en el barril soy yo. ¿Qué no mamá, es un chico, es un chico, mirá. Bueno, mientras que no sea de pajín, ¿y por dónde sale el cigarrín? Ah, bueno, yo sabía, yo sabía. ¿Qué no mamá, es para que guarden los cigarrillos? Es para que guarden los cigarrillos, para que guarden los cigarrillos, para que guarden los cigarrillos. Hola, yo me antojé porque vi una foto de mi prima. Ay, antojo norteño, mi recomendación es que se vaya de vacaciones al sur y lejos de su prima. ¿El que sigue? Hola, yo estaba jugando GTA y pasé por la zona de las chicas trabajadoras de la noche y me antojé. Tranquilo, puede pasar, las chicas del GTA son muy reales. No, también me pasa con Bulma y con Rey de Evangelion. Tranquilo, puede pasar, hay animes que son muy antojables. Sí, también me pasa cuando juego Furry Love. ¡Seguridad! Hola, soy yo de nuevo, me antojé porque mi mamá hizo budín de limón. ¿Cómo budín de limón? ¿Cómo te puede antojar un budín de limón? Ay, por Dios, ese budín parece. Bueno, dígale a su mamá que el budín está feo o que cocina mal. Mejor un chancletazo que perder el reto de septiembre. ¿El que sigue? Hola, yo quería usar desodorante y como no tenía más lo tuve que agitar y me antojé. Simple, no se tire desodorante, con que se bañe ya está bien. No, ¿cómo bañar? Yo soy otaku. Ay, por Dios, qué mugroso. Bueno, salga afuera y espera que se largue la tormenta, qué sé yo. ¿El que sigue? La soy yo de nuevo, ahí no puedo más. ¿Otra vez vos, flaco? ¿Qué pasó? Es el cumpleaños de mi abuelita. ¿Estás cargando? ¿Tantojate con tu abuelita? No, porque cumple 69. Tranquilo, flaco, tranquilo. No, ¿cómo que va a venir mi prima? Va a venir mi prima al cumpleaños de mi abuelita. Ay, no, tranquilo, flaco, para, para, para. Ay, no, mi mamá va a ser budín de limón. ¡Ya no aguanto, ya no aguanto! Uy, pero con código rojo, código rojo. Bueno, hoy tenemos purgatorio de Minecraft. Yo voy a decidir si se van al cielo o al infierno. La persona que nunca encuentra diamantes. Han pasado 84 años y todavía no encontré ningún diamante. ¡Un diamante! ¡Ay, es una piedra! Pobrecito, al cielo. La persona que siempre encuentra diamantes. ¡Qué bien! ¡Abajo de la piedra había un diamante! ¡Hijo de mil! La persona que es muy vengativo, al infierno. ¿Yo vengativo? Yo no soy vengativo. ¿Qué hice? Acá dice que a su amigo le quemó la mansión, la huerta y la granja. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? Me robó una zanahoria. Se lo merecía. Me robó una zanahoria. Ah, no, claro. Para nada vengativo. Al infierno, ¿el que sigue? Hola, para mí tiene que ser todo simétrico. Soy un enfermito del orden. Bueno, el orden es bueno. Te vas al cielo... Perdón, es que estaba medio corrido, ¿seguice? Bueno, como te estaba diciendo, el orden es buen... Perdón, es que necesito que esté recto, ¿seguice? Bueno, dejá de ordenar todo. Anda al cielo. Habitación 43. No puede ser 40, 45. El 43 me da ansiedad. ¡Hijo de mil! ¡Al infierno! ¡Al infierno por romper huevos! ¡Al infierno! ¡Qué lindas palabras, Creeper! No me importa lo que la gente diga de vos. Que sos un tonto, un torpe, que explota todo lo que toca. Tenés un corazón muy noble. ¡Al cielo! ¡No, pero por ahí no! ¡Que es la habitación de la madre Teresa, Creeper! ¡Boludo! ¡FURGENCIAAAAAAA! ¡Uy, pero la cor... ¡Epa, epa! ¡Pará, Mati! ¿Qué te pasa, boludo? ¡Van, Mati! ¡Sacá el hocico de ahí, boludo! ¡Invitame a tomar algo primero, boludo! ¡Pará! ¿Qué te pensás que somos, perro, boludo? ¿Querés que me dé vuelta? ¡Pará, Mati! ¡Sale, Mati! ¡Ay! Listo, lo lograste. Me di vuelta. Espero que estés contento. Vos y tu hocico rebelde. No me importa lo que diga el jinete. Rompí la fila, pero la seguridad de mi potito es más importante. Y no vas a poder hacer nada, Mati. Tiro al blanco, se dio vuelta, así que se invierte la fila. Caballo, Santi. Anda atrás de tiro al blanco, Santi. ¡El Santi no! ¡No, no, jinete! ¡El Santi no! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! Padre, ¿me compras el nuevo iPhone el 14? No, hijo, por Dios, no. ¿Por qué no, padre? No, que cómo vas a comprarte el 14? Que eso es tu nombre de la caverna. El 14, por lo más, se tenés que comprar. Toma, comprame uno para mí, para tu mamá y otro para vos. La Navidad llegó antes. No, hijo, por Dios, ¿qué Navidad? Es el regalo del Día del Niño que para complementar que solo te regaló un vieja Disney. I love you, padre. I love you too, I love you too. Che, mamá, ¿no me compras el nuevo iPhone el 14? ¿Qué hijo de puh? Si ya te compré un celular. Ah, mamá, sí, pero me compraste el Nokia 1100 en el 2004, viejísimo. No lamento, hasta que no se te rompa no te compro otro. Ay, mamá, pero no se va a romper nunca, Dios es inestructible. Abuelo, escúchame, yo sé que un jubilado no gana mucho en Latinoamérica, pero no me compraste el nuevo iPhone. ¿Qué hijo de puh? ¿Eh, vendedor del parlante? Mi nieto quiere que le compre el nuevo iPhone. ¿Qué hijo de puh? Qué familia de ratonazo, le voy a decirle a papá. Papá seguro me va a comprar el nuevo iPhone. Papi, no me podés comprar el nuevo iPhone, por favor, no te rías. Ay, gracias por no reírte, papá, sos un capo. ¿Eso significa que me vas a comprar el nuevo iPhone? Sí, cómo te quiero, sos el mejor, papi. Y eso es lo que le voy a decir cuando vuelva de comprar cigarrillos. Bueno, yo te voy a ofrecer tres píldoras con poderes, pero vos solo podés elegir una, ¿ok? Bueno, con esta vas a ver un espectáculo musical con tu novia. Con esta un espectáculo internacional de fuegos artificiales. Y con esta vas a ver un espectáculo deportivo con un montón de famosos. ¿Cuál elegís? Elijo la del recital con mi novia. Ay, pero no hay nadie en este recital. ¿Y mi novia? Se cancela el recital de Justin Bieber porque le duele la cabeza. ¡No, malísimo! Eh, me cagaste, no vi a nada. Bueno, ¿qué culpa tengo yo que no tenga novia y que se haya suspendido el musical? Que jate con Justin Bieber, qué sé yo. Bueno, elijo el espectáculo de fuegos artificiales. Ay, ¿fuegos artificiales en un avión? ¿Qué es esto? ¿Y ese señor del turbante? Piloto nuevo destino, a las zorras gemelas. Ay, no, 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 me quiero ir, me quiero ir. Ey, vos estás loco, ¿cómo me vas a mandar ese avión? Bueno, en un espectáculo de fuegos artificiales, pero vos no te animaste a verlo, ¿qué querés? Bueno, elijo el espectáculo deportivo, pero es deporte, ¿no? Y con gente famosa. Eh, quédate tranquilo, es un partido de fútbol con gente muy, muy famosa. Bueno, a ver. Uf, ay, es una cancha de fútbol, ahora sí, menos mal. Eh, y tú de esa seguridad, ni que viniera la reina de Inglaterra. Pará, esa es la reina de Inglaterra. ¿Y ese Kobe Bryant? ¿Dónde está? ¡Sale a la cancha el equipo de Chapecoense! ¡Fuerte el aplauso! Uy, pero la con... Inspirador de canciones retro, adelante. Hola, soy Gustavo Cerati, no me das otra canción, la de música ligera la rompió. Otra de vos, Cerati, la última vez no me pagaste. Uy, pará, que está la chica que me gusta, la vio a través de mi persiana americana, mírame. Uy, muy buena, persiana americana, claro. Pará, Cerati, me tienes que pagar, boludo. Eh, o I'm Freddie Mercury, The Singer of Queen, I need a song. Ah, hello, Freddie Mercury. ¡Hijo, descongelaste el pollo! ¡Mamá! ¡Uu! ¡Mamá! ¡Uu! ¡Esto es Freddie Mercury, you have to pay me, Freddie Mercury! Hola, yo soy de los Enanitos Verdes. ¿Qué? ¿Son extraterrestres? No, mi banda, se llama Enanitos Verdes, quiero una canción. Ah, pensé que eran aliens, un amigo que vive en Bolivia ama a los aliens y una vez filmó uno y perdió el casete. El boludo, pobre, un lamento, va, un lamento boliviano. Uy, lamento boliviano, mi cariño. No, pero pagame, no me creas, estoy aquí, borracho y loco. Y yo estoy aquí, borracho y loco, genial. Ah, carajo. ¿Qué hubo, carnal? Soy Luis Miguel y quiero una rola. Ah, sí, vos eras el chiquito que cantaba. Ay, qué calor que hace acá cuando calienta el sol en la playa, uf. Claro, cuando calienta el sol, híjole, qué rolón. Ah, pero me tenés que pagar, Luis Miguel, ahí nadie me paga. Yo soy el culpable de un montón de hits, ¿soy el culpable o no? ¿Culpable o no, carnal? Increíble. Ay, carajo, tómatela, Luis Miguel, tómatela, ahora te podés marchar. Ahora te podés marchar, wow. Hijo de mil, vení para acá, vamos. ¿Cómo que perdiste el reto de septiembre, de verdad? No, yo sigo resistiendo como un campeón, si soy inantojable. No, nada me antoja. A octubre llevo caminando. ¿Por qué no me crees? De verdad te digo, no perdí el reto de septiembre, estoy aguantando como un campeón. Y si digo mentiras, que me caigo una sandía gigante en la cabeza. Oh, pero la cosa...